A esta hora continúa el hostigamiento de la columna Jacobo Arenas de las Farc a la estación de policía de Caldono, Cauca. Los guerrilleros atacaron primero la base militar del Cerro Belén a dos kilómetros del perímetro urbano del municipio. Con aviones y tropas en tierra, el ejército intenta retomar el control de la zona. Hasta el momento no hay informe oficial de muertos y heridos. En el municipio de Puerto Guzmán, en Putumayo, también se presentan operaciones militares. Guerrilleros del Frente 32 utilizaron como escudo el resguardo indígena de calenturas y atacaron a las tropas del ejército que prestaban guardia. Cuatro soldados murieron y cinco subversivos fueron abatidos según el primer informe de los militares. Entre los guerrilleros muertos se encontraría el quinto comandante de ese frente de las Farc, alias Jair.